Recién el lunes 18 de diciembre se confirmó lo que durante las últimas semanas había sido una incertidumbre. Hablamos del traspaso al Servicio Local de Educación Pública en Magallanes. Por este motivo, el director del SLEP se reunió con el alcalde de Punta Arenas para definir los últimos detalles de este proceso. Pero este traspaso también tiene algunos bemoles que queremos ser súper claros porque hay una transición. Por ejemplo, el reajuste del sector público que tiene que ir comprando los sueldos, lo más seguro que se va en enero. Cuando ya estemos traspasados, entonces vamos a seguir colaborando activamente con estos temas. También viene todo el tema de pagos de indemnizaciones, el tema de algunas propiedades que aún estamos esperando la resolución. Como el tema de agua fresca, por ejemplo, que insistimos que debe ser municipal y que no se debe traspasar, por ejemplo. Entonces, son muchos temas, pero en lo grueso estamos avanzando y lo importante con toda la voluntad que este traspaso sea todo un éxito. Pese a que no se sabe con certeza si se podrán pagar los sueldos íntegros del mes de diciembre a profesores y asistentes, esto no sería impedimento para un correcto traspaso. El traspaso ya es un hecho, una certeza, también una tranquilidad para las comunidades educativas en el sentido de ya tener la seguridad de que partimos con la administración de las escuelas públicas de la región. Creo que es importante destacar la colaboración que tenemos del alcalde y de su equipo en ir quizás subsonando estos pequeños detalles que van quedando previo al traspaso. Pero, en general, si contamos con esta dinámica de colaboración, de ayuda en conjunto, creo que va a ser un éxito tanto para las comunidades educativas como para la misión que tiene que seguir cumpliendo un alcalde, alcaldesa y nosotros como servicio público. Finalmente, el director del SLEP aseguró nuevamente que todos quienes cumplen los requerimientos serían traspasados este 1 de enero de 2024. ¡Gracias!